Bueno, continuamos la clase, porque el miércoles pasado no pude venir, Omar me reemplazó. Quiero explicar un poco la ausencia y mi estado de ánima en este momento. La semana pasada estuve en Francia, en Toulouse, había un curso de verano sobre la descolonización, un curso muy numeroso, había, en Europa está todavía en vacaciones, así que son los cursos de verano. Había estudiantes de muchos países, Francia, Alemania, Bélgica, de Sudáfrica, internacional, sobre nuestra temática, la descolonización epistemológica. El seminario se llamaba Filosofía Europea y Descolonización de la Filosofía. Y fue muy interesante, de paso, la reacción de la gente y todo. Volviendo allá, el sábado pasado, pues me tocó una noticia más personal. Pues murió mi hermana mayor, así que no vine llegando a Francia a tomar el avión para ir a Brasil, a Bahía. Así que me he pasado como 50 horas en avión. Estuve allá para su sepelio, lo cual significa enfrentar un poco la limitación humana y vengo llegando. Esta noche todavía estaba en Santiago de Chile, así que no he dormido, pero no me quería perder la clase. En todos esos trayectos, uno se pasa muchas horas en avión. Entonces me llevé un libro de lectura, un pequeño libro de lectura, de 800 páginas, pero muy especial. Lo leí con mucho gusto y logré terminarlo. Una antología de Bolívar Echeverría, crítica de la modernidad capitalista, es el tema que estamos tratando. Entonces me dije, ahora voy a tocar un autor latinoamericano y que fue profesor en esta facultad y muy importante. Entonces me lo puse a leer, pero como yo digo, cuando uno empieza a estudiar un autor, aunque ya lo he leído en parte, y en mi librito Filosofías del Sur tengo un capítulo 11, de modernidad y el otro barroco, un diálogo con Bolívar Echeverría. Así que ya empecé un poco el diálogo con él, pero era inicial. Estuve mirando el rostro, pero justo ha faltado el que le vendría muy bien el tema, porque lo tiene como tesis doctoral, el tema de modernidad y capitalismo. El tema que se está debatiendo es, ¿el fin del capitalismo será el fin de la modernidad? ¿O habrá una modernidad que sobrevivirá al capitalismo? Y esta segunda posición es la de Bolívar Echeverría. Él piensa que la modernidad continuará después del derrumbe del capitalismo. La filosofía y la liberación, yo y algunos otros, pensamos que el derrumbe del colonialismo va a ser simultáneo, porque el capitalismo es esencial a la modernidad, o mejor, el capitalismo es el sistema económico de la modernidad. Mientras que si uno los divide y llega a decir, por ejemplo, el capitalismo subsumió la modernidad, entonces podría desaparecer la modernidad, perdón, el capitalismo, y continúa la modernidad. Pero entonces, ¿qué concepto se tiene de modernidad? Y la posición de Bolívar es muy interesante, muy elaborada, y casi de esa manera en América Latina solo. Así que en este caso ya es un diálogo interno entre nosotros. Y yo quiero hacerlo con primero mucha simpatía, luego reconociendo que Bolívar ha sido en filosofía y en filosofía estricta, por su conocimiento del alemán, por su larga estadía en Alemania, porque le tocó una etapa alemana del 68 muy importante, y entonces es el pensador quizás marxista más importante del siglo XX. en México, en México, y quizás es de los mejores en América Latina. Entonces lo que voy a hacer hoy van a ser un poco como Copérnico y no Galileo. Voy a plantear hipótesis de interpretación, y no todavía la interpretación. Y el compañero que está trabajando como tesis justamente ese tema, fin del capitalismo es fin de la modernidad o continúa la modernidad, que por desgracia hoy no vino, aunque vino la última clase, me hubiese gustado que hubiera tomado apuntes muy en serio, porque es un poco las hipótesis de su tesis. Pero las quiero plantear como hipótesis, porque es una primera lectura. Ya hay que afinar mucho para llegar a posiciones mucho más precisas. He leído esta antología, hay otras obras, por supuesto de Bolívar, que está publicada por la vicepresidencia de Bolivia y hace poco, en el 2011, y como ustedes ven, tiene por título, antología, pero crítica de la modernidad capitalista. Y al llamarle así, deja abierta la puerta de que puede haber una modernidad que no sea capitalista. A veces le llama la modernidad realmente existente. En relación al socialismo realmente existente, que no sería la modernidad como tal. Entonces la pregunta de fondo, y que he leído, y que he empezado a bosquejar, es bueno, ¿qué concepto tiene Bolívar Echeverría de modernidad? Y esta mañana, repasando un poco la tesis de Gandler, sobre el marxismo crítico en México, justamente me encuentro con esta expresión de Gandler, dice, aunque el gran tema de Echeverría de los últimos años, y ahí habrá que distinguir entonces ya como hipótesis primera, que hay dos grandes etapas en el pensamiento de Bolívar. Uno, mucho más centrado sobre Marx mismo. Y ahí en la Facultad de Ciencia Económica, pues un golpe, diríamos así, la entrada de Bolívar, porque planteó a un Marx reflexivo, filosófico, económico, desconocido. El que había era un poquito ortodoxo, de repetición de textos. Él iba a los textos y los repensaba, y entonces creó un gran entusiasmo entre los estudiantes de la Facultad de Economía, y después también vino la Facultad de Filosofía. Aunque el gran tema de Echeverría, en los últimos años, es el de la modernidad, con la particularidad de que frente a la mayoría de los teóricos del tema, concibe la modernidad existente como capitalista. En ningún lugar de su obra, expone en forma sistemática, en qué consiste exactamente el concepto de modernidad. Y yo justamente lo que estaba buscando era su concepto de modernidad. Y no lo encontraba. Y ahora al releer ya, esta mañana, el texto de Gantler, digo, hacha, no lo encontraba, porque el que se ha dedicado a estudiarlo a fondo, dice, no lo encontramos en Bolívar Echeverría, lo cual ya es un cierto problema. Hay que definir lo que es la modernidad para poder entonces ver si va a sobrevivir al capitalismo, o si es intrínsecamente relacionada al capitalismo. Y ahí entonces van surgiendo una cantidad de cuestiones que va entendiendo, si no frontalmente, aspectos de la modernidad que deja ver en sus distintos trabajos. Entonces es una lectura más pausada en que hay que ir leyendo a ver cómo eso se presenta. Y eso yo todavía no lo puedo hacer de manera sistemática, sino que a partir de la primera lectura. Entonces, desde ya, en Bolívar Echeverría hay dos etapas. La primera, que es mucho más económica, marxista, trabajando el capital. De la manera como se trabajaba en Alemania, en la etapa que él le tocó vivir en los 60, y con grandes contactos de gente importante en Alemania. Y esto entonces fue una novedad cuando lo trajo a México. Pero entraré a tocar algunos puntos como hipótesis que en la lectura me extraña un poco la manera que expone los temas. Entonces va a ser un poco ir aclarando, no confrontativamente, pero diferencia de interpretación de muchas cuestiones. En esa primera etapa, todavía no atacando la modernidad, y es de preguntarse por qué en la segunda etapa va a trabajar el tema de la modernidad. Va a entrar el tema de los etos y del eto barroco especialmente. Un tema que no tenía mucho que ver, pareciera con Marx. Una hipótesis que lanzo es que en el 1989 se produce el derrumbe del socialismo real. Y eso debió impactar a Bolívar muy de frente. Y entonces él se dio cuenta que había que ampliar la problemática porque cambiaba el panorama mundial. Y entonces se abrió más América Latina que no le había dedicado mucho tiempo y sobre todo en el marxismo mismo. Eso voy a tocarlo. ¿Por qué Bolívar Echeverría en la lectura que he hecho a las 800 páginas no habla una sola vez de la teoría de la dependencia? y cómo las categorías que trabaja en Marx no le permiten tampoco tratar el tema. Eso es lo más importante porque no llega a esas categorías que le permitirían plantear la teoría de la dependencia desde Marx. Que es lo que he intentado yo pues desde el comienzo. pero había que llegar a un tema que ya enseguida lo advertiré que no lo veo nunca planteado en su obra. Entonces su categorías al hablar de categorías debo decir que es una palabra que no he visto nunca usada en las 800 páginas. Bolívar no habla de categorías no habla de determinaciones del capital no habla de muchas cosas usa otra terminología ya van a ir viendo el término categoría para Marx es fundamental porque él dijo de lo que se trata es de la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa pero Bolívar no trata el tema de las categorías entonces uno ya se pregunta a ver cómo entendió el el capitalismo y ya es hora de que empecemos a penetrar más a fondo el asunto en efecto el estudio que él hace de Marx mismo se centra sobre todo en la distinción del valor de uso y el valor de cambio y eso va a ser una cosa permanente hasta el fin de su vida a mí me extrañaba que se centrara como la oposición fundamental una categoría que aparece en el comienzo del discurso dialéctico de Marx porque después Marx va a desarrollar muchísimas categorías pero él no le da ya importancia se queda en esas categorías iniciales valor de uso valor de cambio o valor y una de las cosas que he observado es que no hay clara distinción en la lectura que he hecho o decir todo lo que estoy diciendo puede ser refutado a lectura más precisa no hay clara distinción entre valor como tal y valor de cambio porque no solo no se usa la palabra categoría sino que tampoco veo que se la sitúa en algo muy importante para Marx que es la cuarta categoría de las 10 de Aristóteles que se llama la relación en la economía todos son relación de relaciones y eso es lo dialéctico en el sentido que un padre es padre de un hijo si tiene un hijo pero si no tiene un hijo pues no es padre quiere decir que en el concepto de padre está el tener un hijo y en el concepto de hijo es tener un padre porque si fuera un hijo que no tiene padre pues no es hijo entonces ese es el tipo de conceptos relativos en que la definición de uno incluya la definición del otro hay que en economía ver siempre las relaciones y eso es fundamental entonces la primera relación para entender el valor de uso es con respecto a qué y ahí me encuentro que Bolívar es un poco tradicional y no ha replanteado un tema fundamental él va a usar mucho el concepto de energía la energía la energía se y no va a usar tampoco mucho la palabra se objetiva que es la que usa Marx la energía se hace cosa y eso es el valor es claro para Marx de una manera muy precisa era objetivación de vida no encuentro en todo el trabajo de Bolívar la importancia de la vida no habla del sujeto vivo no habla una vez en las 800 páginas puede hablar en otras de trabajo vivo habla siempre solo de fuerza de trabajo la fuerza de trabajo no es el trabajo vivo claro ustedes quedarán un poco desconcertados porque yo estoy suponiendo todo Marx leído desde esta cátedra los cuatro tomos de Marx que fue todo un despliegue arqueológico él dice la oposición fundamental es entre valor de cambio y valor de uso el valor de uso es concreto el valor de cambio es abstracto y en esa abstracción es que justamente la modernidad va a entrar como lógica posteriormente formalizando perdiendo el contenido pero eso en la segunda etapa en la primera etapa muestra como el valor de cambio no le llama tampoco contenido como a Marx el valor de cambio es lo concreto que lo produce un trabajo concreto tendría que explicarlo de a poquito pero ateniéndome a la terminología de Bolívar y agregándole que a mi en lo que a mi criterio le está faltando hay que distinguir muy bien en el valor de uso lo que son las propiedades naturales de la cosa palabra que tampoco usa en lo que he leído que es distinto a la propiedad natural de la cosa pero en relación al sujeto viviente que tiene necesidades eso nunca lo expresa de esa manera Bolívar lo hace de otra manera y bueno después podríamos leerlo miren el tema las propiedades naturales de la manzana son tener pocas calorías tener algunas proteínas calcio en fin cantidad propiedad de la cosa como cosa pero la manzana como manzana no es alimento es alimento para un sujeto que teniendo que reponer ahora sí la energía de la vida necesita reponer esa energía y se dirige a una manzana que tiene propiedades ahora está en relación la necesidad constituye a las propiedades naturales de la manzana como alimento no le pertenecería el ser alimento a la manzana sino en relación al sujeto que necesita esas propiedades para reproducir el metabolismo de la vida que decir que si no hubiera vivientes la manzana tendría propiedades pero no sería alimento porque no había quien alimentar ese es el tema de la relación y es el tema de la diferencia entre propiedad natural de la cosa y valor de uso que está constituida por el ser vivo que al consumir energía tiene necesidades y es la necesidad la que constituye la propiedad natural como útil para la vida pero si yo no veo la relación el valor de uso es concreto es producto de un trabajo concreto no abstracto pero no descubro cuál es su contenido su contenido es ser satisfactor de una necesidad de un sujeto viviente que al consumir energía porque vive si no la consume la energía de afuera muere puede decir que en el fondo está en cuestión vida-muerte parece que tenemos entonces la cosa como cosa la cosa como cosa tiene propiedades naturales pero no es alimento es con respecto a un sujeto vivo que porque vivo consume energía y esas son las necesidades la necesidad en la que constituyen las propiedades naturales como útiles para la vida por el consumo entonces una más subsana formulación muy bonita Bolívar no 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 la toma pero no tiene por qué tomar ¿verdad? dice Marx cuando el ser humano produce el valor de uso objetiva la subjetividad lo pone fuera pero cuando consume subjetiva la objetividad preciso pero al mismo tiempo muy filosófico y muy exacto esto Bolívar no no lo ha visto hay una gran lectura del capital no hay una lectura detallada de los gründrices y sobre todo de los manuscritos del 61 y del 63 etcétera Bolívar no evidencia en todo lo que he leído tener conciencia de la evolución del capital porque hay que ver que Marx fue pensando cosas en el tiempo y la diferencia entre valor y valor de cambio lo va a ser recién en el año 1872 después de la publicación del primer tomo y Bolívar en general usa como equivalentes valor y valor de cambio ahora ¿qué es el valor de cambio? tampoco lo escribe el todo exactamente tendría que ir leyendo los textos con ustedes ya así microscópicamente no lo hace con su mano el valor de cambio aparece cuando yo pongo dos cosas útiles o es decir cada uno tiene valor de uso pero los pongo en relación vuelve a aparecer la relación el valor de uso es la relación del sujeto vivo con la cosa que tiene propiedades pero el valor de cambio es la relación de una cosa que tiene el valor de uso y vean ustedes la utilidad utilidad es el abstracto de útil la utilidad es exactamente el valor de uso no es la realidad de sus propiedades químicas que eso es la autorreferencia de la cosa a sí misma pero sí en relación a un sujeto no hay una relación pero ahora si yo pongo esta cosa uno con respecto a una cosa dos y lo pongo en relación es otro tipo de relación pero que incluye la primera porque son dos valores de uso entonces yo puedo cambiar zapato o mejor entre los aztecas en el tiangui un guarache por tantos puñados de maíz y entonces en este momento el valor de uso en la relación adquiere o se constituye como valor de cambio el valor de cambio es el hecho de estar relacionado a otra cosa y en la relación formal pero no material porque aquí la cosa es útil en tanto tiene propiedades reales como contenido que me permite que consumiéndolas la vida se reproduja no es la terminología de Bolívar él usa otra terminología la vida no aparece prácticamente en todo el libro de 800 páginas nunca y Marx tiene una metafísica en la vida entonces ya tengo mis hipótesis de una cierta lectura de Marx pero lo que pasa es que este valor de cambio que es la puesta en relación de dos mercancías en un mercado y por lo tanto ya es una relación mercantil pero una antidiluviana en un tianguis azteca había valor de cambio y más había dinero también que era el cacao un puñado de dinero un de valor de cambio del cacao podía medir el valor de cambio de los dos y por lo tanto el cacao ya era dinero miren otra relación relación relativa de relaciones relativas es una cosa todo eso no es tan visto es decir toma las cosas un poco como sabidas pero no va a una fenomenología de fondos lo cual le va a decir lo fundamental para Marx fue la separación entre valor de cambio que es formal va a formalizar va a mercantilizar todas las relaciones humanas y eso sí funciona y el valor de uso que es concreto porque es un trabajo concreto el que hace el guarache y el que hace el maíz y no abstracto pero y eso lo plantea bien aunque no ve el paso lentamente la cosa dada como manzana natural yo la tomo y la como pero no hay trabajo depositado en ella pero si me como todas las manzanas y descubro a su vez que puedo plantarlas para tener entonces manzanas a disposición cuando yo quiera eso ya supone un trabajo y el trabajo no es lo que hacen los recolectores o pescadores o sino que ya supone el agricultor el pastor porque tiene que haber un trabajo entonces dice Marx en la cosa hay propiedades naturales que se constituyen como valor de uso en relación a las necesidades ese valor de uso en confrontación contra otro valor de uso adquiere la forma y al decir forma es forma de aparición eso lo indica Bolívar dice el mundo de las mercancías lo que no logra hacer el paso decir ese mundo es el mundo de Hegel y es el mundo de Heidegger es el tema ontológico es la que aparece en un mundo tiene la forma de y ese mundo es el mercado pero el tema entonces es que él dice la principal confrontación es entonces entre el valor de cambio formal y el valor de uso que es el contenido concreto de la cosa y de ahí va a sacar muchas conclusiones aún los etos cuando en la segunda parte de su vida trate la modernidad y hable de los grandes etos modernos va siempre a seguir trabajando sobre que uno se apoye en el valor de uso del valor de cambio a mí yo me preguntaba y qué pasa con las otras grandes contradicciones que Marx había presentado por ejemplo trabajo abstracto y trabajo concreto el trabajo concreto es el que produce el valor de uso pero el trabajo abstracto es el que produce el valor como valor no le da importancia si usted lee a Holloway o a Negri va a decir la oposición fundamental en Marx es trabajo concreto y trabajo abstracto Bolívar dice valor de uso y valor de cambio yo en cambio digo la oposición primera y fundamental es entre trabajo vivo y trabajo objetivado y es interesante la palabra trabajo vivo Bolívar no la usa nunca y eso es habitual en el marxismo de esa época de los 60 al profesor Hauk gran marxista alemán Hauk siempre les digo tiene un diccionario de 8 tomos enorme de conceptos marxistas y me dice Enrique si quieres escribir algún artículo bueno me gustaría escribir uno pero seguro que ya lo tienen expuesto bueno ¿cuál? Le vendí Arbeit trabajo vivo miró en la lista no nadie lo ha tomado ah bueno entonces le escribí ese trabajo pero dije que casualidad es la categoría generante de todas las categorías de Marx y nadie lo había tomado en un diccionario marxista alemán de 8 tomos a tal manera Marx es desconocido aún en Alemania pero Bolívar no usa nunca trabajo vivo usa siempre fuerza de trabajo y ahí tiene un problema porque ni siquiera dice que la oposición fundamental sea pongamos el valor producido en el tiempo necesario y el plusvalor porque el plusvalor es el gran descubrimiento de Marx iba yo avanzando y avanzando y avanzando y no había hablado Bolívar nunca del plusvalor y por último llega a un capítulo sobre el plusvalor a ver si lo encuentro porque mi método de lectura fue ir anotando en el fondo del libro todas las referencias entonces ahora están un poco confundidas esperen voy a llegar al punto que es estoy explicando un poco el primer Echeverría que en esta antología es el segundo aquí página 621 valor y plusvalor entonces yo digo ahí sí que es una cosa fundamental porque es donde realmente Marx ha descubierto si Marx ha descubierto una categoría de plusvalor es notable pero estoy en la página 600 y recién se usa por primera vez el concepto de plusvalor y no se le da mucha importancia y al precio de producción no existe ahora eso ya podría explicarlo después porque el precio de producción va a ser fundamental para entender la periferia y el mundo colonial del cual Bolívar no se refiere nunca en su trabajo sobre Marx sino en el etos barroco ahí sí recupera América Latina pero en el trabajo de Marx nunca se propuso el tema de porque hay países subdesarrollados y más desarrollados y ahí la categoría precio de producción es fundamental y nunca la nombra sino en un texto de Grossman que cita Grossman pero no explica la importancia y debo decir hay errores en la expresión en contra de errores en Bolívar y lo voy a tener que hacer anotar como hipótesis no todavía como entonces valor y plusvalor es interesante primero la distinción entre valor y valor de cambio que Bolívar siempre cita uno o el otro y no distingue con claridad es un descubrimiento de Marx como he dicho después de publicar el primer tomo o decir al final de su vida sin embargo es fundamental porque él dice de la cosa con propiedades y utilidad y dinero y demás queda al fin un espectro no son las propiedades naturales no son ni siquiera que sea útil no es ni siquiera que sea medida de otro o intercambiable sino queda el haber sido producto del trabajo cuando algo es producto del trabajo tiene meramente valor no valor de cambio ni valor de uso valor y en mi explicación al leer los grupos dice yo digo no tengo palabras en castellano porque para el valor de uso tengo la palabra utilidad para el valor de cambio tengo la palabra intercambiabilidad y esa la usa Bolívar Echeverría excepcionalmente pues los marxistas tampoco usan esa palabra pero Bolívar ha leído y dice el valor de cambio es justamente la intercambiabilidad pero el producto como producto humano no tiene nombre entonces yo invento una palabra la productualidad del producto productualidad como utilidad e intercambiabilidad es el hecho de ser fruto del trabajo humano la naturaleza como naturaleza no hecha por el ser humano no tiene valor y el ser humano como trabajo vivo porque no lo hemos hecho nosotros tampoco tiene valor para Marx porque es el creador de los valores eso eso sí que ya Bolívar ni lo sospechan que el que el trabajo vivo sea fuente creadora del valor desde la nada la intervención de Schelling todo eso está fuera y aún sería bueno un diálogo para ver por qué estaba fuera y hay razones que limitaban la posibilidad que entrara en su discurso Schelling pero eso ya es más complicado el valor como valor es objetivación de vida humana pero el problema que Bolívar no usa nunca la palabra vida y habla de energía se objetiva vida no se objetiva energía eso lo dice como 10 veces el valor es objetivación de energía social en la página en la página 600 638 628 es energía social ¿qué significa energía social? Mars habla más concreto vida humana y ahí entonces empieza a tener una metafísica Mars de la vida y de ahí yo parto para una ética y para mil cosas Bolívar no lo tiene entonces no puede distinguir bien entre el valor como valor que es el puro hecho de que algo sea producto del trabajo humano y su utilidad o su capacidad de cambiabilidad o es decir la mesa tiene utilidad yo pongo las cosas arriba a su vez la mesa la puedo vender o comprar tiene valor de cambio pero la mesa tiene valor en tanto fue objetivación del trabajo de un obrero que la hizo y en tanto hecha por el ser humano tiene valor el que aparece como valor de cambio en la relación con otra cosa que también tiene valor y aparece entonces hay una cantidad de distinciones que no están muy claras en Bolívar aún en su descripción entonces ya cuando escriba esto tendré que poner unas largas notas diciendo hay temas que vamos a tener que discutir pero sobre todo él se queda muy ahí claro que después habla el tomo primero segundo tercero del capital trabaja muy bien la reproducción aunque muy complicadamente con esquemas difíciles porque a veces en la edición no están bien editados entonces es difícil leer pero no llega nunca a lo que se llama precio de producción ¿por qué? porque Bolívar no llega a tratar en profundidad el tema de la competencia nunca y al no tratar el tema de la competencia no va a poder tratar la competencia entre países centrales y periféricos y no va a poder entender el tema colonial en Marx entonces realmente no le interesa en toda su obra el tema del colonialismo en Marx y eso sí es importante y yo siempre me preguntaba ¿por qué no le interesaba? porque yo hablaba del tema y a veces veía en algunos lugares donde coincidíamos y yo veía que me miraba de lejos como diciendo no me interesa más ahora he leído el texto que leyó en Binghamton en 1999 no sabía que estaba publicado pero ahora está publicado acá hubo un encuentro en Binghamton en la Universidad de New York con Wallerstein entre otros Aníbal Quijano Walter Miñolo fue invitado Bolívar Echeverría y yo y entonces ahí hubo una discusión fuerte entre entre Wallerstein Aníbal y conmigo cuando se originaba la modernidad para Wallerstein empezaba con la ilustración siglo XVIII y para mí 1492 y nos agarramos duro y yo veía a Bolívar estaba allá al fondo como el compañero allá que tiene su barbita allá y y Bolívar miraba como diciendo no sé qué pensaba podía pensar qué están discutiendo esta gente o podía pensar pero eso no son temas interesantes o no sé pero lo veía así y después le digo qué te pareció la discusión sí pero un poco lejano ahí Wallerstein tomó el 1492 como origen de la modernidad en esa discusión de Bridgerton y Bolívar presentó un texto y se llama la renta del campo y la renta tecnológica y ahora lo leí porque en aquel momento yo escuché Bolívar leyó en inglés bien el texto había mucha gente más que ahora aquí pero el tema de Bolívar pasó como como una nube por sobre la discusión y desapareció en el horizonte porque había tratado un tema que no se estaba discutiendo era un tema sobre la renta del campo y la renta tecnológica pero ahora lo he leído y digo ayayay hay un tema ahí de fondo y también hay que discutir es el tema de la tecnología para Bolívar la tecnología es fundamental siempre en la primera y segunda época porque es un constitutivo del capital pero como renta lo cual es muy extraño pero no usa el concepto de composición orgánica del capital que es el concepto de Marx y es el esencial para el precio de producción que es esencial para entender la teoría de la dependencia y poder entender el colonialismo entonces me estoy dando cuenta que el modo de haber estudiado a Marx le impedía plantear el tema en Marx del colonialismo y nunca lo planteó y yo me preguntaba por qué yo creo porque estaba fuera de su horizonte de interés pero también fuera de su horizonte teórico porque la tecnología no es renta a ver si lo encuentro porque no casi tiene título el capítulo y eso tiene que ver porque para él la modernidad va a empezar en el siglo XI por un concepto de tecnología ya formalista en plena edad media entonces ya es otro tema ¿cuándo empieza la modernidad? él dice en el siglo XI yo digo con el descubrimiento del Atlántico en 1492 ¿por qué? porque para él en plena edad media europea se tiene otra relación con la técnica que va a dar como origen la modernidad da mucha importancia a la técnica y yo me pregunto ¿no será Heidegger el que está detrás de su importancia de la técnica? Heidegger trató el tema de la técnica pero lo trató por otros motivos Heidegger después de la guerra perdida por Alemania se hizo problema de la técnica ¿por qué? porque los alemanes habían sido derrotados por la técnica de los anglosajones estaban más atrasados y por eso que Hitler va a meterse en la tecnología pero es un lenguaje extraño a ver si lo encuentro bueno modelo para amar materialismo naturaleza producción Sartre del marxismo discusión aquí renta tecnológica y capitalismo histórico 679 es puesto no por casualidad en el Fernando Brodel Center de Nueva York en realidad es el centro dirigido por Wallstein en la universidad de Nueva York pero campus Binghamton donde enseñaba Wallstein y Aníbal Quijano y Aníbal Quijano es de los que propone la colonialidad del poder y donde sale todo el problema actual de la descolonización y entonces dice una en la cual se desarrolla el peculiar concepto de renta tecnológica para dar cuenta de la singular ganancia extraordinaria que se apropia permanentemente los dominadores modernos esto es los empresarios que detentan el control el control de la modernización y entonces ahí toca el tema el tema es bastante fácil simple pero él lo toma de otra manera si uno avanza del primer tomo al segundo y llega al tercero entonces recién empieza el tema de la competencia tema que el marxismo en general no trató y que Bolivia tampoco trata entonces el tema de la competencia en Marx va es el que va a permitir hablar de la competencia de los capitales globales nacionales y de la siguiente manera un capital 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 uno que tiene poca tecnología produce con más valor ¿por qué? porque hace la mesa con un serrucho o una sierra tradicional y en un día hace una mesa y por día hace el valor de ocho horas pero si uno tiene una sierra mecánica en vez de hacer una mesa hace diez mesas y entonces cada mesa unitariamente tiene diez veces menos valor con respecto al trabajo quiere decir entonces que a mayor tecnología menor valor y el valor después se transforma en precio y a mayor tecnología menor precio entonces si este tiene mala tecnología tiene catorce pongamos otro tiene mejor tecnología doce pero otro tiene mucho mejor tecnología diez y entonces ahí viene la competencia la competencia lo que determina es el precio medio eso ya a Bolivia ya no le interesa porque él está en la contradicción valor de uso valor de cambio que son los primeros pasitos del capital las primeras páginas y ahí se queda y le saca mucho jugo pero el capital tiene un diez veces mayor que esa distinción entonces el precio va a ser medio va a ser doce y el que produce con menos tecnología está por sobre el doce transfiere valor al que tiene menos y entonces hay transferencia este además de plus valor gana ganancia extraordinaria ahora él le va a llamar renta a la ganancia extraordinaria y ahí me quedé realmente desconcertado habría que llamar a Armando Bartra para que explicara lo que es la renta del campo la renta del campo es la misma manera es lo mismo si hay un buen terreno un buen terreno produce en doce produce en diez horas el mismo maíz que otro que tiene un terreno más difícil lo produce en catorce horas entonces como usa menos tiempo para llegar a la misma producción quiere decir que el kilo de maíz sale más barato entonces por eso el que tiene buenas tierras va a pagar más renta que el que tiene mal terreno porque a este le va a costar más producir con el precio medio eso se llama renta pero en la industria nunca se llama renta eso se llama competencia y la competencia significa que el que tiene mayor composición orgánica concepto que no lo nombra nunca Bolívar habla de la tecnología pero no habla de composición orgánica que es lo que usa Marx el que tiene más composición orgánica produce con menos valor y este con menos precio y ahí la terminología se hace borrosa pero a tal punto que hay momentos en que realmente uno queda desconcertado hay entonces dos ganancias impuras y bacha que esto de ganancia impura impura nunca había escuchado hablar de eso no justificada por la legalidad mercantil capitalista una legalidad basada en la ley del valor y la equivalencia del trabajo debe provenir entonces del fondo común de la ganancia propia y puramente capitalista la reproducción de las riquezas capitalistas únicamente puede continuar si la formación de la tasa media de ganancia ahí habla de la tasa media por lo tanto está hablando ya de la competencia que incluye por un lado la ganancia determinada por la propiedad basada en la violencia y no sobre el trabajo la violencia no produce valor si la violencia lo que puede hacer es apropiarse del valor del otro pero y por otro la ganancia determinada por la propiedad basada en la desigualdad de los propietarios otra vez no sobre el trabajo pero ningún valor puede surgir sino desde el trabajo dice Marx y no desde la violencia y entonces dice el primero es la conversión de la ganancia extraordinaria propiamente en una renta en una renta tecnológica es la primera vez que escucho hablar de renta tecnológica porque lo que pasa es que el capital con mayor composición orgánica logra el producto con menor valor y menor precio y destruye a los otros en el mercado porque pone menos precio que la media y entonces ese es el fondo ahora eso supone el concepto de precio de producción y nunca habla Bolívar de precio de producción es complicado el tema y lo veo a ustedes y digo ¿cómo voy a hacer para explicarlo? no se puede tan rápido Marx dice lo que pasa que hay un costo de producción cada uno gasta algo para producir pero luego gana según una ganancia media y el costo de producción más la ganancia media le llama el precio de producción y es sobre el precio de producción de cada rama o cada capital o cada país que después empieza la competencia de la oferta y la demanda pero Bolívar pasa rápido la oferta y demanda sin conocer el concepto de precio de producción y entonces ahí pues cree que es la oferta y la demanda la que por último determina el valor encuentro inexactitudes estrictamente primero lleva a reconocer la inexorable incapacidad de todas las clases políticas ecológicas para romper el círculo vicioso del subdesarrollo esto es para superar la diferencia sistémica que existe entre cientos economías nacionales que se encuentran en proceso de desarrollo continuo y otras que se encuentran relativamente respecto con aquellas en proceso de subdesarrollo permanente pero nunca explica desde Marx porque hay países que se desarrollan y países que no se desarrollan eso justo fue el tema de la teoría de la dependencia Bolívar no la nombra nunca ni siquiera dice este tema de la teoría de la dependencia pues no lo trataremos o no vale o algo nada ni lo nombra pero no lo nombra hasta hasta el fin de su vida entonces ¿qué pasó? segundo puede observarse la depreciación relativa de los productos naturales y la tierra en general que tiende a desatar no solamente una situación catastrófica para la agricultura a la periferia del sistema mundo sino una indetenible devastación generalizada en la naturaleza a la cual acompaña por supuesto la devastación de los pueblos naturales digo pueblos naturales ¿cuáles serán? ¿los originarios? ¿cómo me los llaman naturales? redondeando el análisis de la primera de estas características cabe decir que los ciudadanos pueden concluir que si un Estado nacional es incapaz de romper el círculo vicioso del subdesarrollo eso me interesa no siempre no exclusivamente es debido a una constitución deforme de su población activa o de su cultura política y la consiguiente carencia de productividad en el proceso de trabajo dos hechos que generan desventajas para una competencia mercantil y ahí habla de competencia equitativa con las naciones y estados del mercado mundial ese es el tema pueden concluir que el sujeto del estado nacional es decir el conglomerado nacional del capital ha elegido organizar su acumulación en torno a una base inequitativa o no mercantil regida por una desproporcionadamente elevada renta de la tierra y que al mismo tiempo esta elección lo condena a perder sistemáticamente y ahora se habla de la competencia en la competencia con otros conglomerados nacionales que hayan elegido organizar su acumulación en torno a una igualmente inequitativa base no mercantil regida por una más desproporcionada elevada renta tecnológica no se entiende desde un punto de vista marxista y yo pongo acá si es el tema de Marini Marini dice pues el subdesarrollo es transferencia de valor hizo super explotación del trabajo pero nada de eso aparece en el tema entonces me extraña esta manera cuál es mi conclusión que se quedó muy reflexivamente en algunos temas de Marx pero no hizo un proceso de todas las categorías de Marx para llegar realmente al tema centro-periferia entonces fue un marxismo que no tomó en cuenta el mundo colonial y de ahí entonces cuando planté el tema de la modernidad lo va a hacer de una manera en donde el colonialismo no entra para nada y la modernidad es un fenómeno europeo y por eso empieza en el siglo XI en Europa y no tiene nada que ver la conquista de América y la extracción de plusvalor de la periferia y mil temas entonces se nos queda un poco en una visión eurocéntrica de la modernidad y ahora si yo podría pasar a la primer parte de esta enorme y muy buena antología debo decir muy buena hasta que llega la parte económica y en la parte económica los editores se cansaron y ahí ya no corrigieron más y hay una cantidad de errores que no se entiende muchas veces el texto así que le tenemos que escribir a los editores bolivianos que cuiden más la edición porque hay esquemas enteros donde no se explica nada y entonces no se entiende pero la antología se llama crítica a la modernidad capitalista y entonces ahí sí hay que ahora poner microscopio muy detallado modernidad y capitalismo 15 tesis sobre la modernidad está muy bueno ese texto son 15 tesis son 50 páginas y en esas 50 páginas pues ya uno vislumbra muchas cosas hay una introducción muy buena sobre Bolívar un poco en algunos puntos mejor que la de Gandler pero modernidad y capitalismo 15 tesis sobre la modernidad el tema es lo siguiente ¿qué es la modernidad? y como él es Bolívar es un filósofo lo plantea ontológicamente aún porque se va a hacer la pregunta de cuál es el fundamento de la modernidad el fundamento página 108 la modernidad es un modo de totalización civilizatoria debo decir que las palabras no se explican y por eso Gandler dice y con razón nunca al fin explica qué es la modernidad la va usando porque acá no usa cultura sino civilización pero tampoco como lo usaría Spengler que la cultura es el momento creativo y la civilización es el momento decadente o como Paul Ricoeur dice la cultura es el núcleo ético-mítico del sentido y la civilización son los instrumentos técnicos interesantes coincidiría un poco con Bolívar en pensar la importancia de la técnica Ricoeur entonces es una totalidad civilizatoria como tal posee diferentes grados de dominio sobre la vida social tanto en el transcurso histórico como en su extensión geográfica allí donde su dominio es más débil aparecen ciertos fenómenos híbridos en la que da hacia el pasado por superar se muestran los fenómenos premodernos en la que se abre cierra hacia los mundos extraños por conquistar se dan los fenómenos semimodernos la dinámica del fundamento de la modernidad entonces eso ya me interesa porque hablar del fundamento de la modernidad es ir a su origen ontológico y eso si vamos a tener que trabajarlo genera constantemente nuevas constelaciones de posibilidades las mismas que desafían desde el pasado y entonces dice paradigmático sería en este sentido el fenómeno ya centenario de la política económica moderna entonces hay una política económica moderna que se empeña en dar cuenta de la necesidad real de una planeación democrática de la producción y el consumo de bienes pero que lo hace mediante el recurso insuficiente de sacrificar a medias su liberalismo económico estructural y su vocación cosmopolita para poner en práctica intervenciones más o menos autoritarias y proteccionistas paternalistas unas totalitarias otras del estado en la economía otro tipo de reto que la modernidad capitalista no puede sostener es que le plantean ciertas realidades de su propio pasado provengan estas figuras de la anterioridad de la modernidad y de la historia precristiana de occidente y entonces va allí diferente de estos los fenómenos semi modernos por ejemplo fragmentos ruinas de civilizaciones o construcciones no occidentales del mundo social que mantienen su derecho a existir en el mundo de la modernidad europea pese a que el fundamento tecnológico sobre el que fueron levantados han sucumbido ante el avance arrollador de la modernización entonces siempre aparece el tema de la tecnología pero hay un fundamento y ese fundamento es interesante él lo va a descifrar poniendo al capitalismo como su fundamento entonces ahí va a caer como una especie de aporía todavía conviene describir en qué consiste la modernidad sea relatar de dónde proviene cuál es su origen cuál es su base o fundamento es decir datar aunque sea de una manera general y aproximada su aparición histórica hay que decir en primer lugar que en la historia del tratamiento a la modernidad se han detectado una buena cantidad de fenómenos que pueden llamarse temprano modernos o protomodernos en épocas muy anteriores al siglo 19 el siglo moderno por antonomasia entonces el siglo 19 es el visto como y esto no sólo en los tiempos en los que puede ubicarse el inicio histórico a la modernidad que va del siglo 15 a 16 y en el renacimiento sino dice más allá de ello otros ven concidir el acontecimiento de la modernidad en el descubrimiento de américa hay quienes ubican ese comienzo mucho más allá de la historia y sostienen que la modernidad comienza verdaderamente en la revolución industrial del 18 y corresponde propiamente al 19 y entonces en la dialéctica de la ilustración y trata a Orheim Mediador otros más hablan de la técnica griega es decir la modernidad comenzaría en la tecna griega que se autopresenta míticamente en la figura de Dádalo y va pero por último dice me refiero a un momento de la historia de la técnica que se ubica alrededor del siglo décimo de nuestra era y ha puesto en relieve por Louis Mumford en su obra técnica y civilización y se apoya mucho Mumford no es Marx ya ni otro autor siguiendo la tradición de Praster Schügel dicho entre paréntesis sería ese momento histórico el que queda presupuesto en la nueva era etc una revolución tecnológica que sería más radical y más fuerte y decisiva y entonces se queda allí y dice la conversión narcisista que defiende la mismidad amenazada del ser humano mediante la conversión de lo otro amenazante de la naturaleza en un puro objeto que sólo existe para servir de espejo a la autoproyección del hombre como sujeto puro se volvería innecesaria en el momento mismo en que esa amenaza deja de existir para el ser humano gracias a la revolución tecnológica iniciada en el momento eotécnico de la historia tecnológico a la que hace referencia Mumford en el siglo X y XI y entonces empieza a trabajar esa hipótesis de que hay una impronta fundamental tecnológica al comienzo de la modernidad que se da por supuesto en Europa y de ahí entonces una formulación pienso que si se quiere encontrar una explicación de esta inconsistencia de la modernidad históricamente establecida hay que buscarla en la zona de encuentro de la modernidad con el capitalismo la modernidad encuentra el capitalismo más el capitalismo va a ser como una toma del poder de la modernidad y al final hay textos que hablan algo así como la modernidad se ha dejado atrapar por el capitalismo y debe liberarse de ella y entonces en la primera parte marxista criticaba a la modernidad pero en la primera en la primera en la segunda época en la primera época pero en esta segunda época empieza a ser una reconsideración y decir la modernidad va a continuar va a continuar después de la desaparición del capitalismo que es el verdadero enemigo que ha como subsumido la modernidad y la ha limitado en sus posibilidades entonces hay una apología de la modernidad pero la modernidad es europea y entonces hay un no velado sino un explícito eurocentrismo en su posición aunque claro va a tomar el etos barroco como la posibilidad de una resistencia pero una resistencia al fin que va a ser vencida y va a jugar también sobre valor de cambio y valor de uso va a decir el barroco va a ser la celebración del valor de uso la fiesta y entonces no va a ser cuantitativo y formalista como la modernidad del norte de Europa sino que va a ser festivo y esto de una manera mayor en América Latina dice Bolívar ahora yo ya en mi librito sobre filosofías del sur hago otra interpretación del barroco completamente distinto y no desde el valor de uso sino desde el valor de cambio porque mi argumento es el siguiente el barroco no es solamente el festejo del contenido del valor de uso es la posibilidad del festejo y como se puede festejar y bueno el barroco coincide hecho que no va a mostrar Bolívar Echeverría coincide con la explotación de la plata y el barroco comienza allá por el 1630 40 que justo cuando se descubren las grandes minas de plata y entonces en la gran extracción de la plata es justamente una riqueza basada en la plata extraída por los indios y no por los españoles blancos pero plata que tiene mucho más valor que la plata extraída en África Asia o Europa donde ya las vetas de las minas están casi agotadas entonces necesitan mucho más trabajo un kilo de plata en Asia o África que lo que costaba en Potosí o en Zacatecas era una plata que tenía menos valor pero por el precio medio tenía mucho más valor que el que realmente había exigido además extraído por indígenas al que no se les pagaba salario porque se usaba el antiguo sistema de la mitad entonces yo digo el barroco no será justamente el festejo del valor de cambio o es decir de los blancos que tienen dinero para festejar no de su trabajo sino el de los indios y de la plata cuando se acaba la plata se acaba el barroco o es decir será una resistencia al valor de cambio o será una expresión pasajera de una gran riqueza acumulada por la extracción de la plata que al desaparecer desaparece el barroco entonces yo haría la interpretación contraria a Bolívar diría no es el festejo del valor de uso es justamente el festejo del valor de cambio pero en fin esas serían cuestiones posteriores y entonces él basa en la técnica en un tipo de técnica ahora bien la clave de este éxito de la respuesta productivista abstracta del occidente cristiano al desafío de la neotécnica está siguiendo el planteamiento de Brodel en el encuentro fortito de dos hechos diferentes que acontecen en Europa y no en otros lugares del planeta la página 128 la modernidad es europea el primero es las dimensiones reducidas del mundo civilizado dentro que se experimenta en la práctica la presencia de esa revolución de neotécnica son las dimensiones del pequeño continente europeo que facilitan la interconexión de los brotes de neotécnicas que aparecen en un espacio geográfico manejable se trata además de un escenario práctico dinamizado por una dialéctica muy particular la dialéctica norte-sur de amor-odio entre la Europa mediterránea y el mar del norte ahí creo que se acelera porque la división del sur y el norte de Europa va a ser ya un fenómeno intraeuropeo moderno pero determinado desde el mundo colonial que no entra para nada en la descripción de Bolívar entonces y menos en lo neotécnico porque sería pensar que fue la genialidad europea la que inventó una técnica que lanzó la modernidad los chinos estaban más avanzados que la Europa no he visto no me he puesto a ver en qué biblioteca del Distrito Federal o la Ciudad de México está el libro de Nitham es posible que no haya ni un ejemplar voy a ver si está en algún lugar en algún IPN o que es Historia de la Ciencia y la Tecnología en China es posible que no haya ni un ejemplar en México para demostrar el avance tecnológico y científico de China con respecto a la subdesarrollada Europa pero sobre todo pensar que en el siglo XI empieza un desarrollo que estalla en el siglo XVIII por la revolución industrial debido a la creatividad del hombre moderno europeo ahí sí ya estoy completamente en contra porque no es la idea de Marx y viene justamente por haber entendido la renta tecnológica la tecnología ya no tiene renta y lo he explicado muchas veces pero ahora de nuevo la explosión tecnológica la invención tecnológica del siglo XVIII que se origina en China porque hay descubrimientos directos que llegan a Europa pero dejando fuera eso viene justamente si se entiende el fenómeno de la competencia cuestión que Bolívar no le da importancia ¿por qué? por lo dicho si un rama de la producción o un país o un capital individual tiene mejor tecnología produce con menos valor y menos precio y en la competencia destruye los otros capitales individuales ramas de la producción o países por eso Fichte tiene un libro 1890 1790 que dice el sistema económico cerrado Fichte el filósofo un libro de economía y dice Alemania tiene que cerrar las fronteras tiene que desarrollarse porque los ingleses nos piden libertad de comercio pero ellos están más avanzados y Alemania está más atrasado tiene que cerrar la frontera y hacer la revolución industrial y luego abrirla para competir tal cual Fichte tiene una visión proteccionista que nosotros por supuesto pleno siglo XXI no tenemos nos abrimos a tratables de comercio y ahora al pacífico para allá quedar absolutamente destruido y además entregamos el petróleo de aguas profundas al comienzo pero ahora ya tierra y son 14 veces más de territorio lo que se está dando a las grandes transnacionales que fueron expulsados por Cárdenas en 1936 a esas mismas se les va a entregar todo el petróleo mexicano habría que releer Fichte economía cerrada para impedir que la competencia nos destruya ¿por qué? porque la necesidad de inventos tecnológicos viene diríamos así empujada como vida o muerte por el bajar el valor de las mercancías el que no se tecnifica moderniza desaparece en el mercado ahora ahí donde tiene Bolívar algunos conceptos que no son adecuados porque hay que expresarse bien hay que decir la mayor composición orgánica tecnológica disminuye el valor del producto y por lo tanto se logra mejor precio y por lo tanto dado el precio de producción medio logra ganancia extraordinaria la cual ganancia es un monopolio o es decir el capital la rama o el país que tiene un descubrimiento tecnológico tiene ahora el monopolio porque los demás no pueden competir porque él tiene una manera de producir con menor valor hasta que los otros o lo imiten o descubran la tecnología mejor hay una dialéctica entre monopolio y competencia más lo plantea exacto y lean mis 16 tesis de economía política Bolívar no domina el tema no lo plantea entonces no sabe bien el asunto de la tecnología la explosión tecnológica fue el resultado de la exigencia de la competencia la competencia exigió o inventas tecnologías o desaparece del mercado entonces el capitalista daba premio ¿quién me crea la máquina para hilar? y iban a la China traían una y empezaban a imitarla y ahora disminuía el tiempo para hacer el hilo con el cual empezaba entonces el capital produjo la revolución tecnológica no fue la tecnología la que produjo la revolución capitalista es al revés y esto también es lo que más llama el plusvalor relativo tan fácil como eso disminuyo la proporción del salario en el valor del producto aumentando la tecnología pero no es renta tecnológica porque la tecnología no crea valor sino que la tecnología disminuye la proporción del salario en el valor del producto no crea valor no es una renta es simplemente un factor de disminución proporcional pienso que ustedes el textil la lana costaba muy poco lo que costaba era la persona que tenía que hilar aquello manualmente en un telar de madera y que el 95% del costo de un metro de tela era salario porque la lana no valía tanto si yo ahora logro hacer una máquina que me reemplace esto y en vez de 95% uso 30% del costo de producción en el salario y ahora el 70% en la lana produjo 7 veces en vez de lana de lana de paso y por eso en México le llamamos no tengo nada de lana la lana era dinero en la época colonial porque a la indígena se le daba lana y alimento el alimento era el salario y la lana era con lo que hacía el tejido en los obrajes y ahí ya había plusvalor en los obrajes y la lana era pues dinero entonces de ahí viene lana y por otra parte peso el peso es peso de la plata la moneda de plata tenía una onza un peso y por eso se le llama el peso plata bien la tecnología no es el origen de la modernización es el resultado de la competencia este es un problema para Bolívar nunca capta ese tema entonces cree que como bunge que la ciencia se aplica a la tecnología y la tecnología al proceso económico de producción es a la inversa es el proceso de producción exige producir con menos valor y entonces exige crear tecnología y la tecnología es la que permite desarrollar la ciencia la ciencia viene después claro en la espiral la segunda vuelta ya la ciencia entra a componer a la técnica y la hace tecnología y la tecnología desarrolla y entonces ya es una espiral donde la determinación técnica está determinada por la economía pero determina también a la ciencia y así seguimos pero ese tema ¿no? lo plantea Bolívar pareciera que tiene una especie de tecnologismo es propio de la modernidad el desarrollo tecnológico como origen y entonces ahí ya tenemos una cantidad de cosas entonces ahora no solamente hay una visión eurocéntrica que en general tuvo el marxismo con excepción de la teoría de la dependencia pero que en México fue rápidamente descartada por la posición de Agustín Cueva que dijo la teoría de la dependencia no es marxista porque habla de la competencia entre burguesías la burguesía subdesarrollada y la burguesía desarrollada norteamericana por lo tanto es una teoría que ayuda a la tecnología periférica para lograr liberarse de la burguesía imperial entonces es un problema burgués Marx no ha tratado el tema de la dependencia y Agustín Cueva llegó a decir no hay lugar teórico para la teoría de la dependencia en Marx y yo dije no funciona la posición de Cueva y me quedé ahí hasta que me di cuenta que Marx dice explícitamente está la relación capital trabajo y ahí se crea plusvalor pero también está la competencia de un capital con otro individual de rama o naciones donde un capital explota a otro y transfiere el plusvalor logrado al trabajo a la burguesía del centro y Marx lo dice explícitamente lea las 16 tesis de la economía política eso lo trató Marx y no se dio cuenta Agustín Cueva marxista que el hecho de que la burguesía imperial explote la burguesía colonial lo trató Marx y es el fondo de nuestra pobreza ahora no significa ahora que yo voy a hacer la apología del capitalismo pero ciertamente tenemos que superar la dependencia para dejar de transferir plusvalor como lo estamos haciendo en este momento de manera infernal porque los bienes comunes del pueblo que por ejemplo es el petróleo no es público el petróleo ni es privado es común es distinto y el único propietario es el pueblo una élite corrupta privatiza el bien común y se la da en gran parte a los extranjeros una traición al país y al mismo tiempo al pueblo horrible pero realizar es el neoliberalismo y hay que hacer teoría para criticarlo esa temática no aparece en ninguna manera en Bolívar y Chiberria porque dejó la teoría de la dependencia completamente fuera entonces claro tiene una visión de la modernidad yo diría con la esperanza de que se libere del capitalismo y pueda dar nuevos resultados en otra edad pero justamente como no define bien qué es la modernidad tampoco define qué sería esa edad de una modernidad no capitalista es interesante que en las 15 tesis sobre la modernidad en un momento indica ciertas características de la modernidad pero no es lo fundamental le llama rasgos características de la vida moderna página 79 y entonces miren ahí sí dice ciertos rasgos el primero el humanismo no se trata solamente del antropocetismo de la tendencia de la vida humana a crear para sí un mundo autónomo es más bien la pretensión de la vida humana de supeditar la realidad misma de lo otro la naturaleza a la suya propia su afán de constituirse en tanto que hombre lo sujeto independiente en calidad de fundamento de la naturaleza es decir de todo lo infrasobre y extrohumano convertido en objeto una mera contraparte suya aniquilación permanente del caos el humanismo afirma un orden e impone una civilización segunda característica el racionalismo moderno la reducción de la especificidad del humano al desarrollo de la facultad raciocinante tercero el progresismo la historicidad es una característica esencial de la actividad social la vida humana solo es tal porque se interesa en el cambio al que la somete al transcurso del tiempo el urbanismo es la forma elemental en que adquiere la concreción espontánea de dos fenómenos anteriores el humanismo y el progresismo de la barbarie y el caos al orden y entonces entre eso primero es el proceso de la industrialización del trabajo productivo el de la potencia comercial y financiera de la circulación mercantil el de la puesta en crisis de la refuncionalización de las culturas tradicionales el de la estatalización etc. y por último el individualismo es una tendencia del proceso de socialización de los individuos estos son característicos de la modernidad pero uno no sabe si son defectuosos o son positivos y uno no sabe si son frutos del capitalismo o son la base del capitalismo ahora si la modernidad es anterior al capitalismo y va a ser posterior entonces una dimensión defectuosa de la modernidad produjo el capitalismo fue atrapado por el capitalismo y debe la modernidad liberarse del capitalismo este es un poco el razonamiento final de Bolívar y también lleva dice él el economicismo y por último capitalismo y la ambivalencia de lo moderno la presencia de la modernidad capitalista y ahora le ponen siempre capitalista el primer Bolívar hablaba de la modernidad pero no capitalista ahora capitalista es como la crisálida que apresa a la modernidad y la tiene esclavizada o dominada nunca se elogió se la presencia de la modernidad capitalista es ambivalente en sí misma encomiada y detractada nunca su elogio puede ser puro como tampoco serlo su denuncia o es quita también la posibilidad de una denuncia total a la modernidad justo aquello que motiva su encomio es también la razón de su condena la ambivalencia de la modernidad capitalista proviene de lo siguiente paradójicamente el intento más radical que registra la historia de interiorizar el fundamento la modernidad ese fundamento es la conquista de la abundancia porque al fin es siempre la escasez y el fondo de la modernidad sería el poder gozar una riqueza pero una riqueza compartida emprendida por una civilización solo pudo llevarse a cabo mediante una organización de la vida económica que parte de la negación de su fundamento porque en vez de conquistar la abundancia reparte la pobreza en grandes el modo capitalista de reproducción de la riqueza social esa es una formulación muy Bolívar repito el modo capitalista de reproducción de la riqueza social requiere para afirmarse y mantenerse en cuanto tal una infrasatisfacción siempre renovado del conjunto de las necesidades sociales establecidas en cada caso entonces dice esto es ambiguo intenta la riqueza para distribuirla en la humanidad pero produce la pobreza el desarrollo de la capacidad productiva de la sociedad reduce proporcionalmente la proporción en que se encuentra la masa de la fuerza de trabajo y cuando mayor es la capacidad productiva del trabajo aumenta sin embargo la pobreza y entonces muestra la contradicción de esta modernidad capitalista pero no se ve esas determinaciones de la modernidad previa al capitalismo como está debajo del capitalismo y en que podría consistir lo que quede después del capitalismo el capitalismo provoca una civilización europea en la civilización europea el diseño esquemático de un modo no solo deseable sino realmente posible de vivir la vida humana un proyecto dirigido a potencial las oportunidades de su libertad pero solo lo hace para obligarle que con el mismo trazo haga de ese diseño una composición irrisoria una burla de sí mismo entonces está mostrando la ambigüedad podríamos decir que Bolívar es un genio de la ambigüedad y por eso que al fin no puede definir la modernidad porque está mostrando que es un concepto contradictorio pero dado y que hay que contar con él según él la forma o el modo capitalista la riqueza social es la mediación ineludible la única vía que las circunstancias históricas abrieron para el paso de la posibilidad de la riqueza moderna como realidad efectiva se trata sin embargo de una vía que para dejar fuera de su cauce cada vez más posibilidades entre todas las que se llaman a conducir hace de su necesidad una imposición y de su servicio una opresión entonces ¡buah! lo negativo y es su manera de plantear la cosa por una parte diríamos es realista y honesto por otra parte no nos da solución sino que nos deja en la incertidumbre y yo creo que es la manera de ser de Bolívar bueno esta es una primera lectura del libro pero habrá que tratarlo más a fondo porque es un interlocutor nuestro muy importante entonces leemos José Lec leemos Blumen Berger Habermas y mucha gente pero tenemos que leer también nuestra gente y profesor en esta facultad y objeto de alguna tesis ya marchando que se va cocinando y sería bueno haber de aportar elementos de esto me queda mucha incertidumbre de los Bolívar y muchas cosas por aclarar que vamos a tener que ir de a poco discutiendo bueno por hoy nada más gracias